Hola, vamos a todos estos trucos de cartas, ¿ve? Barajándolas Voy a buscar tu carta ¿Esta es tu carta? No, por la mano Aún no la levanto Te transmite la energía No, pues mírala ahora ¿Qué va a dar? ¿A ver? Sí es No es Sí es bien Eso ha sido el primer truco Y ahora vamos a hacer el segundo Justo ¿Por qué tengo que tomar? ¿Por qué tengo que tomar? ¿Esta es tu carta? Que no, imagínate esta ahí. Sopla. ¿Ahora qué tal, Eva? ¡Todo bien! Ese ha sido el segundo truco y vamos a hacer el test. El tercero truco y va a ser el truco de las sases. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese ha sido el tercer truco y vamos a ir por el cuarto truco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!